En el día de hoy, nos enfrentaremos a muerte en una batalla de Isla llena de Lucky Blocks en Minecraft vs. Roblox. Tendremos 10 minutos para equiparnos con las mejores armaduras y armas que nos dé la suerte. Y luego tendremos que derrotar a distintos personajes de estos juegos como Herobrine o Piggy. Si te gustan los videos de Isla vs. Isla, deja tu like. ¿Podremos llegar a los 5.000 likes? No olvides comentar la palabra Isla para desbloquear nuevos episodios. Y no olvides suscribirte para ayudarme a llegar a los 4.000.000 de subcultores. Ahora sí, ¡a luchar! ¡Ya me haces este nuevo video de Isla vs. Isla! ¿Vita, estás preparado? ¡Estoy abriendo ya, antes que tú! ¡No, tramposo! ¡Pon! ¡Abré un casquillo! ¡Tayler! ¡Tenemos 10 minutos! ¡Sí, empezamos! ¡Que no seas tramposo! ¡Ja, ja, ja! ¡Empecé a tener tiempo un pacotillo y media! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya he empezado bien, eh! ¡Ya tengo una Hero Sword, ¿sabes? ¡No! ¡No puedes! ¡No, ¿qué haces? ¡No puedes atacarme ahora! ¡Yo fabrico mis propias reglas! ¡No puedo! ¡Tú no puedes! ¡Fabrícate tu propia tontería, entonces! ¡Fabrícate! ¡Nuda tontería, tú! ¡No! ¡No! ¡Tengo que matarla! ¡Sale aquí! ¡No, esto es lo que pasó! ¡No, esto es lo que interrumpió! ¡Ja, ja! ¡Son un poco extraños, ¿no? ¡Yo tengo los lookies de Minecraft y, bueno, todavía no tengo tanta... ¡Ah! ¡Pero por qué tanta para suerte! ¿Estás preparado para sufrir, Vita? ¡Uh, lo está! ¡Estoy preparado para mandarte al otro mundo! ¡No, no! ¡Apera esto! ¡No! ¡Aquí lo que hay! ¡Ah, necesito diamantes! ¡Ah! ¡Ah! Recuerda, abajo de todo hay diamantes, ¿sabes? ¡Hay diamantes! ¡Eso te quería preguntar! ¡Se puede picar, digamos, me hago... ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Abajo! ¡Uh, no! ¿Qué fue eso? ¡Me hago un pico! ¡Nada, una explosión por aquí, ¿sabes? ¡Hace mucho que no se hubiera movido de Minecraft, Vita! ¡Uh, le explotó la mitad de tu isla! ¡Ah, no, no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Esto sí que me sirve! A ver, ¿dónde está mi jero? ¿Está por aquí? ¡Recuerda sacar las maderas, Milo! ¡Las maderas! ¡Ah, sí, tienes razón! ¡Es un buen dato! ¡Oye, escucha! ¡Pero se me fue mi jero! ¿Dónde está? ¡Aquí estás! ¡Ven aquí! ¡Me voy a comprar este pico! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡¿Cómo comprar?! ¡Mira, Vita! ¡Tengo un pico de diamante! Espera, voy a tirar esto, esto, esto. A ver... Es que estoy teniendo mucha suerte. La isla de Minecraft me está dando mucha suerte, Vita. ¡No! Yo me sacaron un par de cosas, pero yo no sé qué es esto, ¿eh? No sé si pega mucho o pega poco, pero te lo tienes la cara para probar. ¡Sí! Tranquilo, tú tienes que juntar las cosas, recuerda sacar madera. Yo te voy a dar unos consejos, pero en la próxima no te voy a dar tantos consejos, ¿eh? ¡Te voy a marcar, tranquilo! Yo te doy unos consejos, pero los próximos te los cobro, ¿sabes? Yo lo del próximo consejo que te voy a dar es que te voy a romper la cabeza con una espada. ¡No hay próximos consejos que te doy es que te resguardes porque te partiré todo! ¡Prepárate, Vita, prepárate! ¡Prepárate tú también! ¡Yo te estoy preparado, me llamo ahorita! ¿Yo sabes qué? Me voy a ir a buscar diamantes. ¡Ah! ¡No! ¿Qué fue eso? ¡Ah, he muerto! ¡Oh, no! Hay un super slime en mi isla, menos mal que se la llama todo. ¡No! ¡Está aquí, está aquí! ¡No me trepió! A ver, está... ¡No! 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 ¿Por qué hay tantas cosas en mi isla? ¡No! ¡Suerte, hijo de eso, Emiliano! ¿Pero esto es isla versus isla o es toda la isla contra mí? ¡Ahí está! ¡No! ¡Es isla versus Milo! ¡Ahí está! ¡Maldito zombie, lárgate de aquí! Oye, y tengo que proteger al aldeano y a Alex y a Steve y a Jerobran y tú. ¡Sí, sí, está green, pero tosido y el noob! ¡No! ¡Ahí los personajes de... ¡Ah, mira! ¿Qué es esto? ¡Control remoto! ¡Uh! ¡Protegemos, eh! ¡Protegemos! Porque esto es como Bedwars, hay que proteger la cama. En este caso, las torres, ¿sabes? No te voy a decir lo que tengo aquí porque mira. Porque mira. ¿Dónde está esta? ¿Dónde está esta? A ver, te voy a agarrar. Escucha, abajo de todo hay diamantes. Así que te recomiendo minar, ¿sabes? Es la única ayuda que me voy a agarrar. ¡No me recomiendes nada! ¡No tomo recomendaciones de pajotillas! ¡No puede ser que... ¡No puede ser! ¡No me toca ningún diamante! Tengo 21 bloques, ¿quieres? ¿De diamantes? ¡Claro! ¿En serio? ¡Sí! De hecho, los usaré para hacer el puente. ¡Mira lo sobrado que voy! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No, no, estoy bien! ¡Déjame de usar eso! Comentarios tienen que poner. ¿Quién va a ganar? ¿La isla de Minecraft o la isla de Roblox, ¿sabes? No puede ser que no me toque ninguno. ¡Ahí! ¡No! ¡No, no me toque eso! ¡No! ¡Sabes que te voy a ganar! ¡Te voy a ganar, ¿sabes por qué? Porque hablas mucho y haces poco, ¿sabes? Oye, no tengo más lookies. Tienes que haber. ¡Aquí! ¡Lul! ¡Hola! ¿Esto qué es? ¡Ah, mira! ¡No puede ser que me tenga diamantes! ¡Yo tenía pensada que había diamantes! ¡Ah, sí, aquí! ¡Ah, madre mía! ¡Hay un diamante! ¡Muy bien! No ganas nada, no ganas nada. ¡Tú pierdes! ¡Porque te voy a matar! ¡Vamos! ¡Eh, mira! ¿Puedo pegarte con una espada que te deja ciego? ¡Claro! ¡Voy a quedarme con la guía! ¡Y los bebesitos no van a ver nada para ti y media a dos! ¡Amero, aquí! ¡No importa! ¿Dónde está? ¡Ah, aquí está! ¡Oh, menos mal! ¡Necesito otro diamante, por favor! Yo creo que con esto ya voy a ir para arriba y me voy a empezar a equipar. ¡No! ¡Oh, no! ¡Chao, luego! ¡Ah, mira! ¡He visto diamantes! Voy a aprovechar esto. Voy a aprovechar el bug. Aquí, aquí, aquí abajo. ¿Hay diamantes? ¡Ey! ¡Mira, aquí también! ¡Nada de tra... ¡Ya estás haciendo trampa! ¡Ven, bebesitos! ¡Ven quién es el tramposo! ¿Lo ven? ¡No estoy haciendo trampa! No estoy haciendo trampa, pero... A ver, espera. Habría... Por aquí abajo. ¡Aquí! Yo protejo con diamante porque es el material más duro del juego. ¡No, no me digas que esto es el piso! ¡No! ¡No! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Que no se caiga! ¡Uh! ¡No te caigas! ¡Vamos! ¿Cómo estás para la batalla? Queda un minuto, ¿eh? Así que ven preparándote. ¡Tres! ¡Dos! ¡Ono! ¡Comienza! ¡Oh, rayos! ¡Oh, no! ¡Ha empezado! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos a empezar con esto! ¡Toma! ¡No! ¡Oh, no, no! ¡Ya tiene eso! Creo que voy a... Esto... Esto lo voy a poner aquí. ¡Vamos! ¡Fastbridge! Lo voy a poner aquí. A ver si lo puedo agarrar. ¡Ven aquí! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Hasta luego, milardo! ¡No! ¡Me va a matar a... ¿Quién está primero? ¡No! ¡Mira, te estoy viendo! ¡No! ¡Adiyano, no mueras! ¡Toma, Aldeano! ¡Espérame, Aldeano! ¡No! ¡Me ha matado a Aldeano ya! ¡Listo! ¡No vas a comercializar más nada! ¡Que no voy a comercializar nada! ¡Ven aquí! ¿Dónde estás? ¡Lo único que vas a comercializar es esta bomba! ¡Ya! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Te ha dolido! ¿Y la bomba? ¡Ven aquí! ¡No sé! ¡Ha explotado todo, ¿sabes? ¡Te saco algo! ¡No, no, no, no! ¡Esta bomba es una pacotilla! ¡Ah! ¡Deja de pegarme! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No te puedo pegar! ¡La granada! ¡¿Cómo corres?! ¡¿Cómo se tiene la granada?! ¡Esto! ¡Toma! ¡Ah! ¡No veo nada! ¡No sé qué te dice, pero... ¡No veo nada! ¡Toma! ¡No te caes! ¡Ah! ¡No te puedes caer! ¡Estoy corriendo para mi base! ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma! ¡Te he hecho invisible! ¿Cómo te dice? ¡No te estoy! ¡No! ¡Me has matado! ¡Vamos! ¡Sí, te he matado! ¡Maldito aprovechador! ¡No se puede proteger! ¡No se valía proteger! ¡¿Cómo que no se valía?! ¡No sabes dónde estoy! ¡No sabes! ¡No sabes! ¡Sí! ¡Que no! ¡Te vi! ¡Es el creativo! ¡No! ¡Sal de aquí! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡¿Qué me hiciste?! ¡Ah! ¡Estoy! ¡Lárgate de aquí! ¡Estoy! ¡Ah! ¡No veo nada! ¡Viste aquí! ¡Viste! ¡Tranquilo! ¡No te enojes! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡No te puedo matar! ¡Es que no veo! ¡Toma! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Aprovechemos! ¡Pero soy tramposo a las tres! ¡Toma! ¡Ven aquí esto también! ¡Oh no! ¡Este es re fuerte! ¡Ey! ¡Esta pantalla de espectadores está bueno! ¡Sí, sí! ¡Esto para hacer tiempo! ¡Pégale, Gris! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Este no lo puedo matar todavía! ¡Vamos a ver el otro! ¡No se valía! ¡Mira lo que sí es que tramposo! ¿Qué? ¡No se vale tapar a las cosas! ¡Pero si lo hice antes de jugar! ¡Pero si lo... ¡A ver! ¡No! ¡Tú tienes que aclarar las reglas! ¡Abermás que te dije! ¡Yo armo mis propias reglas! ¡Es que me pusiste! ¡Es que me pusiste! ¡Es que me pusiste! ¡Voy a cambiar de arma! ¡A ver, tengo esto! ¡Me pusiste un encantamiento que no puedo ni hacer nada! ¡Tengo esto por aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Dónde estáis! ¡No me... ¡No sé! ¡En mi isla! ¿En tu isla? ¡Oh, claro! ¡Me está pegando el lobo! ¡No! ¡Se está muriendo solo porque lo asfixiaste! ¡¿Dónde? ¡Sale ahí! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Sale ahí, Elena! ¡No! 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 ¡No me saca nada! ¡No me saca nada! ¡Toma! ¡Una vez! ¡No me saca nada! ¡Lárgate! ¡Oh! ¡Gracias, Vita! ¡Lárgate aquí! ¡Lárgate aquí! ¡Pero no te saco nada o qué? ¡Toma! ¡Sí! ¡Me saca! ¡Pero! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Toma! ¡Ja ja 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 ja! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡No tengo nada para este! ¡Este pega fuerte! ¡Ah! ¡A ver! ¡Tengo que pensar! ¡Tengo que pensar! ¡Vamos! ¡Pum! ¡No! ¡No pega nada! ¡Pense que pegaba más! ¡Oh! ¡Librito! ¡Ah! ¡Pero qué quieres inventar! ¡Pero qué quieres inventar! ¡No! ¡Toma! 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 ¡Poder super bebé activado! ¡Papa! 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 ¡Poder super bebé! ¡Quédate tranquilo! ¡Toma! ¡Puede tomarme la poción! ¡No! ¡La poción! ¡Puede mi poción! ¡No! ¡Puede tomarme la barré! ¡No! ¡Qué poción es esa! ¡Toma! ¡Mátame ahora! ¡Ja ja ja! ¡No! ¡Voy a matar a mi tu abuela! ¡A ti no te voy a matar! ¡Lo voy a matar a este! ¡Toma! ¡Voy a aquí! ¡Esta! ¡Toma! ¡No! ¡Eso me sacó! ¡¿Qué me pegaste? ¡Con la poción! ¡No! ¡Toma! 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 ¡Así se hace el viejo este! ¿A dónde te piensas que va, Vita? ¡No! ¡Mira cómo se encierra! ¡Toma! ¡Escima te veo! ¿Sabes por qué? Porque tienes una poción. ¡Que te veo! ¡Ay! ¡Dónde me metí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Toma, Belardo! ¡Te tienes que quitar! ¡Tengo mucho movimiento! ¡No me puedo controlar! ¡Vita! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Fua! ¡Es que no te puedo acercar! ¡Me lo morí! ¿En serio? ¿No era que me veías? ¡Una! Aquí hay un Lucky. ¡Me tengo que calmar! ¡Me tengo que calmar! ¡A ver! ¡Tenía un montón de cosas buenas! ¡Si no las había agarrado! ¡A dónde vas a ir! ¡Ah! ¡No! ¡Te veo! ¡Mira, ¿me quieres ver? ¡No! ¡Me quería tener la flecha a mí mismo! ¡Pero ahí te he hecho! ¡Ah! ¡Toma! ¡El viejo y... ¡Toma! ¡Y genial Skyward! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡A ver si piensas que vas! ¡Voy a ir por allá! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Yo estaba atacando! ¡No! ¡Ya no estoy en los viejos tiempos, Vita! ¡Hasta luego! ¡Vino estás oxidatres! ¡No! ¡Toma, Kip! ¡No! ¡No le sacan nada! ¡Toma! ¡Por suerte! ¿Por qué? ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Cuándote posi! ¡Cuándote posi! ¡Sí! ¡Sácale! 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 ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Toma! ¡No! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ay Dios! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No seas tramposa! ¡Deja de serme línea! ¡Haz desatado mi mayor furia! ¡Ah! ¡No! ¡Toma! ¡Haz desatado mi mayor furia! ¡No! ¡Me caballo! ¡Bien caballo! ¡Bien! ¡Tú salve a la casa! ¡No! ¡Bien! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡No te dejaré en paz! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma de aquí! ¡No! ¡Max Pepe! ¡Max Pepe! ¡No me haces nada! ¡Cero! ¡Cero me sacas! ¡Sí! ¡Porque hago muchos hits por segundo! ¿Sabes? ¡Ah! ¡Por eso! ¡Ahí! ¡Ahora sí me estás sacando! ¡Vale! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar como hay que jugar! ¡Sí! ¡Me saca media día! ¡Deja de pegarme! ¡Toma! 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 ¡Uy! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Es que me da la actitud! ¡No me puedo ni mover! ¡Oh rayos! ¡No puedo moverme! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Toma, toma, toma! ¡No! ¡Hay que insistir que te hizo una buena jugada! ¡Afuera, miedo! ¡Afuera, miedo! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Toma, mi Steve! ¡No! ¡Toma, mi Steve! ¡No! ¡No! ¡Toma, mi Steve! ¡No! ¡No! ¡Mira como le pegué! ¡No, me bajo! ¡Me bajo de a uno! ¡Te aprovechas! ¡Te aprovechas tú también! ¡Mira! ¡Mira cómo se esconde! ¡Toma, toma, toma! puede ser con eso adiós de mi turno de mi turno vamos tú 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 ya estoy de este lado así que le toca ahí está te tocará palmarla ahora no te escondes vamos esta no hace nada ¡Pero quién me pega! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grin muere! ¡Sal de ahí! ¡Grin muere! ¡Pum! 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 ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que le pegue! ¡Un poquitito a Green! ¡Lo protejo con mi cuerpo! ¡Lo protejo con mi cuerpo! ¡Mi vida! ¡Mi vida vale más! ¡Toma! ¡Lo protejo con el coquillo! ¡Toma! ¡No! ¡Y queda el último! ¡Queda el último y te destrozaré, Evita! ¡Grin, aguanto! ¡Dónde está miro! ¡No sé! ¡No estoy! ¡Ven de radio! ¡Te metiste! ¡Tenemos que saber! ¿Puedo atacar o no? ¡Eh! ¡No! ¡Yo estoy aquí en tu isla! ¡Estoy yendo para matar a tu tontería esta! ¡¿Cómo llegaste a...? ¡Voy a usar la estrategia! ¡No te veas! ¡Pone el pacífico! ¡Pone el! ¡Ah! ¡Pone! ¿Cómo se dice? ¡Lo puse fácil! ¡Toma! ¡Esto! ¡Esto no se puede llegar! ¡Cércate aquí! ¡No! ¡Ah! ¡Pero no te puedes caer! ¡Lo que faltaba! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Pero si se desaparecen los creepers! ¡No! ¡Toma! ¡A ver! ¡Vamos a probar esto! ¡Yo lo puse! ¡Ah! ¡Lo puse peaceful! ¡Pero soy un tonto y medio! ¿Sabes? ¡Eres tonto! ¡Me hiciste apreciar mis creepers! ¡Ah! ¡Yo también le pioné a los míos! ¡No! 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 ¡No te puedo matar! ¡Pero aquí tienes la estructura! ¡Toma! ¡La estructura de papá! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡No te lo puedo creer! ¡Te ha matado! ¡Lo he visto! ¡Te ha matado tu propia Piggy! ¡Increíble! ¡Ja! ¡Una! ¡Mira! ¡Aparecía aquí de nuevo! ¡Vamos! ¡Aprovecha el bug! ¡Toma! ¡¿Qué haces?! ¡Toma! 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 ¡Aprovecha el bug! ¡No puedes hacer eso! ¡Pero si tú estabas en tu isla! ¡Bug nada! ¡¿Qué haces?! ¡Toma! ¡No fugas ojágamelo! ¡Ven aquí! ¡Haga lo verás! ¡El poder! ¡El poder del empuje! ¡No! ¡No tengo empuje! ¡Tengo anti-empuje! ¡Es que no tengo nada con esto! ¡Abre! ¡Vete Nuki! ¡No me dejas abrir un bloque! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Te por iré! ¡Que no veo! ¡Que no veo! ¡Me hiciste me ceguera! ¡Ah bueno! ¡No se me gusta esa! ¡Toma! ¡Te metes tu mejor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú usas todo lo que quieras! ¡Ah! ¡No! ¡Vete aquí! ¡Vete aquí! ¡No! ¡Pero quieres anti-knockback! ¡No tengo anti-knockback! ¡Tengo! ¡Sí! ¡Te pegué un montón y no te pegué! ¡Toma! ¡Lo que faltaba! ¡Tengo una super lentitud! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No fue creer! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma, Steve! ¡Voy a aprovechar! ¡Aprovechar el bug! ¡Aprovecha el bug! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Te caes! ¡Uy! ¡Toma! ¡Casi me sale mi jugada! ¡Casi me sale! ¿Qué te va a salir? ¡Te va a salir la que te voy a pegar ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, pero ¿sabes que si me mato no me muero porque tengo el tótem? ¿En serio? ¡Ya! Bueno, no mueras. Yo ya estoy por hacerme adicionar a tu Piggy. ¡Me la pide! ¡Voy a comerme esto! ¡No, esto no hace nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tú has hecho trampa! ¡Me has puesto tus propias reglas! ¡No! ¡Qué reglas! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! ¡Aprovecha, aprovecha! ¡Vale, Piggy! ¡Criticos, críticos, críticos, críticos! ¡Vamos! 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 ¡Pam! 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 ¡Milardo! ¡No vales! ¡Ja ja ja! ¡No me puedes hacer nada, Vita! ¡No me haces nada! ¡No me haces absolutamente nada! ¡Asolutamente nada! ¡Toma! ¡Esta es más! ¡Esta es una pajotilla! ¡Ya tiene el vacío! ¡Ja ja! ¡No, no, no! ¿Por qué la tiras? ¡Porque sí! ¿Quieres una banana? ¡Pero mira! ¡Mira la espada que tenía yo! ¡Tampoco es que hace mucho eso! ¡Es la espada del héroe! ¡Sí! ¡Ah, sí, hace! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ve! ¡Ah, ve! ¡He tratado! ¡Bueno! ¡Han llegado hasta aquí! ¡Esta isla versus isla! ¡Espero que les haya gustado mucho! ¡Recuerden, si les gusta mucho, dejar un gran like ahí abajo! ¡Y nos vemos! ¡Adiós! ¡Han llegado hasta aquí! ¡Adiós!